Hola Crickmapis somos Jotel y Lore y esto es... Probando galletas de los Chinchon Pal T1 ¿Qué te parece? ¡Bien! El dolor un poco eh Si, porque no sabía ni lo que tenías que decir ¡Bien! Vaya, es que no está escrito en ningún lado Bueno, a ver, tenemos estas cuatro Que diréis, ¿y por qué son tan... Parecidas? Parecidas todas, pero no son diferentes Son diferentes, a ver Estas son minis de los Simpsons 5 cereales, 6 vitaminas, hierro y calcio, ¿vale? Y estas son en concreto del Grupo Silo, ¿vale? Que se venden en Mercadona a 1,75 Correcto, mirad eh Enseñamos lo que es estas de aquí, para que vean Eh, no, porque son iguales, pero no son iguales Mira, estas, como veis, la caja es igual, es la misma a la caja Lo que una pone Aglui y la otra es del Grupo Silo, como ya ha dicho Lorena, ¿vale? Y... Pero estas son de chocolate y estas no Bueno, las fabricadas en España, en Madrid, Spain, por Aglui Por Aglui, bueno, las probaremos, oye Bueno, siguiente ¿Has dicho el precio? 1,75 en Mercadona ¿Y este lo digo ahora? No, voy a presentar esta Vamos a presentar esta Vale, estas son también minis de los Simpsons 5 cereales, 6 vitaminas, hierro y calcio De Arlui, ¿vale? Y estas dice que son en el Eroski a 1,76 Oh, vale, presentación Bueno, miraremos más o menos Siguiente Vale, las siguientes son las minis de chocolate Porque pone sabor chocolate Vale, 6 vitaminas, 5 cereales, hierro y calcio También de Arlui Y en el Eroski Ah, bueno, aquí el Eroski 1,75 Este tiene más cosas Sí, mira 1,76 en el Eroski 1,69 en el Economy Cash y en el Vidal Y en el Family Cash Y en el Vidal también, sí En el Economy Cash, el Vidal, Family Cash Y en el Consumo 1,75 Bueno, las preciosas parecidillos De que en unos centimillos Vale, y las últimas son Sabor chocolate, sin azucares añadidos También de Arlui, 5 cereales, 6 vitaminas, hierro y calcio Y ahora os decimos los precios Los precios preciosos, bueno Eh, 2,09 en el Eroski Sí, en el Eroski, sí Vale Las primeras que compramos por Ana en el Eroski Después ya fuimos complementando Vale, vamos a grabar primero estas Las del Mercadona Eso, eso Supuestamente del Grupo Siro Bueno, lo pone ahí Vale Y a ver Aquí dice que es galletas con chocolate O sea Vale Vale Después tendremos que tener alguna más por ahí Para comparar Exacto, mira Bueno, estas tienen 20 gramos de grasas Me han salido mogollón de lisas Ya Ahí tienes un Bart También Sí, tengo un Bart Mira esta lisa que está Buscamos también un Hoer y una Magui Bueno, tampoco se ve mucho Tampoco se ve mucho Tampoco se ve mucho Tampoco se ve mucho Eh, tenía 20 gramos de grasas Como os estoy diciendo Por 100 gramos de producto Eh, 14 Ay, 14 digo 484 kilocalorías por 100 gramos Y de azúcar es lo que va es 26 O sea, a tope Tiene muchos azúcar ¿Sabes qué pasa? Que Magui y Lisa son parecidas ¿Pero tienes una Magui? Sí, tengo una Magui Pues le faltaría un Homer, ¿no? Claro Tengo un Homer Tengo un Homer Tengo un Homer Un Homer Vamos allá un Homer Y un Homer sin cabeza Voy a probar el Homer sin cabeza Oh, que Homer más raro Parece que tengo una especie de diente raro ahí, eh Ostia, pues están buenas, eh Pudín Esto también sirve para la leche, ¿no? Claro Wow, están buenas, eh Pues esto sale ahí al tazón de leche Bueno, si quieres Podemos compararlas con estas Que supuestamente son las parecidas Aunque aquí estén menos chocolateadas Pero estas dicen que son de chocolate Así que vamos a abrirlas, ¿vale? Vamos a abrirlas Vamos a ver qué tal las hablo El sabor chocolate Igual es que lo utilizan hasta el mismo molde y todo No Pues sí No lo sé Yo creo que esas están más finitas Diría que son más finas Mira, es que son iguales las... El chocolate es un poco más oscuro El chocolate es un poco más oscuro Sí Pero son más finitas las otras, ¿no? A ver si sale algún Homer Vale, Homer Vale Los dibujos yo sí creo que son iguales Mira, voy a enseñar Dos March por ejemplo Dos más Es que la más no me la llama mucho Pero... La de... La derecha... Bueno La más... La más clarita es la del Grupo Ciro Vale La más oscurita Vale, eh... Mmm... Son diferentes Son diferentes Son diferentes No saben igual Pero ¿cuántos gustan ustedes? Estas están más buenas aún, ¿no? No ¿No? Me gustan más estas? Sabe más al chocolate No sé Me gusta más la Prime Pues a mí me gustan más las de... Estas... ¿No? Sí Mira A mí me gustan más las de estas Porque es... Las del Mercadona Porque son más chocolateadas Bueno, vamos a seguir con las... ¿Y cuál es la que las de las de las de la del Duca ¿Más dulces? Más dulces? Espérate Oh, le he dicho la palabra mágica No he dicho nada No, para que digas las cosas Por 100 gramos de producto Tiene 445 kilocalorías Que es un poquito menos 18 gramos de grasas Y de azúcares Tiene un gramo más de azúcar 26 A mí me gusta más el otro Igual es el chocolate Bueno, vamos a por estas, ¿vale? Que son las mini de Arlou, pero sin chocolate ni nada Vale A ver, estoy haciéndolo mal Sí, ¿verdad? Parecen rollo como si fueran brics de leche Son brics de leche de las películas De antiguos Vale, estas son blanquitas De Arlou también, vale Voy a enseñar un par Esto es la gota Eso, comer es Bauti Homer Bauti Homer Bueno, vamos a poner un Homer Por ejemplo A un bar No, no están malas También Tienen tan buenas No están malas Pero me gustan más los chocolates de Arlou Ah, pues no sé No sé, no sé Vamos a por las chocolateadas Y de azúcares añadidos De Arlou Oh, está más peligroso Y estas tienen 17 gramos de grasas Las que menos gramos de grasas tienen Y a ver si es verdad Azúcares 2 2 gramos Vamos a verlo Vamos a verlo La misma forma Pero son un poco más claritas que las otras de chocolate No No No, la verdad es que no No, la verdad es que no O sí No sé Un pelín más claritas Un pelín más claritas Un pelín más claritas son las A ver Las de sin azúcares No sé No sé Me gustan más las con azúcares A mí también Ah Yo creo que voy a... También tengo que decir que no Tampoco están malas del todo, ¿eh? Voy a hacer mito He probado cosas sin azúcar que... No, no están mal Que están incomibles, ¿eh? Esto está bastante bien ¿Entonces se va mucho del azúcar? 2 gramos 2 gramos se van Y esta tiene... No, que... Esa solo tiene 2 gramos La que más tiene es un 27 o 28 Oh, pues oye Para ser sin azúcar están muy buenas, ¿eh? Están bastante bien No, sin azúcar no Con 2 gramos Sin azúcares añadidos Sin azúcares añadidos Que son 2 gramos Vale Están bastante bien Bueno, yo voy a hacer mi top Mi primera son las minis de Mercadona Del Grupo Ciro Después me han gustado las que no son de chocolate de Lardiu Después las de chocolate de Lardiu Y las últimas las de chocolate sin azúcares añadidos Vale, vale Yo voy a hacer... Ya sé, Ana, ¿te acuerdas de cuál es cuál? Estas son las de Lardiu Estas son las de Lardiu Estas 2 y estas no Yo creo que es al revés La más oscurita La más oscurita... Si en el resto se ve ya... La más oscurita es la de Lardiu Ahí es la de Mercadona eso Claro Bueno, en definitiva Esa es Mercadona Cómete esa Esta es Mercadona No te líes Ahora, si quieres probar, prueba Prueba, prueba Las de estas para más finitas Yo creo Están más crujientes Vale Estas son más gorditas Estas son más gorditas El Kari y sus repruebos Vale, yo... Es que la que quería comparar... Vale Primer puesto Las Alu Minis de chocolate Vale El segundo puesto Las... La sexta mini del grupo estilo de Mercadona Vale Estas casi podrían estar en el segundo puesto Las Alu normales, vale Que estas no están nada mal tampoco Y por último las sin azúcar Las sin azúcar añadidos Como dice la Kari Para ser sin azúcar añadido Están bastante bien, eh He probado cosas mucho peores Que esto por lo menos tiene sabor Y está bastante bueno Vale Pero ya te digo Las de chocolate De las Alu Minis favoritas A todos son bricks De 275 gramos Que se me había olvidado decirlo Uff Así que bueno Pues ya estaría, ¿no? Tenemos un poco de todo Tenemos un poco de todo Y atención Queremos una segunda parte Y será más interesante Porque hay más variedad De cajitas Y todo el rollo, eh Y hay algo que no es ¡Galleta! Hay duda Para completar el... El vídeo Bueno, probadelo Si os ha gustado el vídeo Darle un me gusta Si no os esperáis guapos Suscribiros Compartid el vídeo Por todas las redes sociales Si tienes a nosotros En nuestras redes sociales Activad la campanita Para que no se os pase ningún vídeo Y hasta luego Servidores de los Simpsons ¡Hasta luego! Servidores de los Simpsons Servidores de los Simpsons